Bueno, ¿qué hospital debo coger para hacer gine y obstetricia? Vale, yo, vamos, todas las charlas que hemos ido oyendo, la sensación que me ha dado es que cada especialista ha defendido hasta la muerte su especialidad discutiendo con el de al lado, sobre todo si uno era médico y otro cirujano, y cada uno defendiendo lo suyo. Yo, no sé, no intento defender la ginecología porque creo que sobre todo la gine y obstetricia o te encanta o la odias. O sea, hay muy poca gente que tenga un término medio en… No sé, me gusta, entre muchas otras. Te puede gustar entre una segunda como mucho tercera opción. Pero hay gente que tiene muy claro que a toda costa se va a ir a cualquier sitio de España o fuera a hacer gine y si no estás entre esos, las pinceladas que he dicho Estela te pueden aportar el cogerlo o no. Yo he cogido gine porque me encanta, me encanta la gine, la osetricia y disfruto, como dice Estela, con la especialidad. Quien no tenga esta pasión previa se puede adquirir la residencia porque cuanto más conoces de algo y más estudias, más te acaba gustando. Por lo tanto, la mayoría de gente que le gusta un poquito acaba encantado con la especialidad. ¿Dónde hacerlo? Bueno, pues claramente entre hospital pequeño, hospital grande, donde sí, Madrid, Barcelona, un sitio u otro. Es decir, claramente en médico quirúrgicas, y yo hablo un poco de lo que conozco, gine y obstetricia. Hospital grande, ¿vale? Dos características, que es un hospital grande con mucho volumen de población. Y otra característica fundamental es que sea más especialista en obstetricia que en gine. ¿Por qué? Pues porque cuando seas especialista, para hacer partos, cesáreas y una gine básica en cualquier consulta, en cualquier sitio de España, en cualquier ambulatorio, en cualquier hospital, vas a aprender en cualquier sitio de España. Para un parto, una cesárea, un forces, una consulta de gine general, en cualquier sitio vais a aprender bien. La obstetricia es lo que más demandas tiene y lo que mejor os tenéis que especializar, donde más puros pueda haber, ¿vale? En los partos. Cuanto más volumen de obstetricia tengas en el hospital, mejor formado vais a estar. Y la gine podéis aprender en cualquier momento de vuestra vida. Lo prioritario es que interesa tener puros de residente, ¿vale? Y puros se tienen las pacientes, son mujeres jóvenes que algunas se mueren, algunas hay que quitarse el útero y son complicaciones muy serias las que se viven en osetricia. Cuanto más puros tengas tutelado, mejor vas a estar, ¿vale? Cuando salgas de tu residencia, que para trabajar ya podrás trabajar, digamos, en cualquier sitio. ¿Vale? Hospitales grandes y, sobre todo, muy formados en osetricia. En Madrid nos pedían un ranking, un ranking de hospitales que nos hemos negado a hacer un ranking de hospitales porque en ella y yo somos nadie para decir ni que el 12 de octubre, que somos las dos de allí, es mejor que La Paz o que el Marañón o que… Ni idea. Es decir, no soy nadie para decir que un hospital es mejor que otro, sobre todo porque no puedo repetir la misma especialidad en dos hospitales distintos. Con lo cual, no voy a tener nunca ese grado de sabiduría, digamos. Nos hemos basado en resultados de años anteriores, ¿vale?, para tener datos un poco más objetivos. Digamos que si tienes un número buenísimo, ¿vale?, entre los 200 primeros puestos del año 94 al 2007 se cogieron 24 en el 12 de octubre, 18 en La Paz, dos en el Marañón y uno en Getafe. Son datos puramente objetivos, pero ¿qué pasa?, que hay cinco residentes por año en el 12, siete residentes por año en La Paz, tres residentes por año en el Marañón, que dice que todos estos datos se pueden interpretar de formas distintas. ¿Vale?, ¿como ranking de hospitales nos podría valer el 12 de octubre? Pues, bueno, siempre se ha dicho que con número en Madrid elijas entre el 12 de octubre La Paz o el Marañón. Yo, cuando fui a preguntar por hospitales, me dijeron que si tenía buen número, que eligiera entre uno de esos tres. ¿Por qué elegí el 12 de octubre? Pues, a día de hoy todavía ni lo sé, porque yo fui al 12, fui a La Paz y fui al Marañón. Y la verdad es que me hice una listita de pros y contras de cada hospital y ganaba La Paz. Mal docencia, parece que el ambiente era mejor, no sé, datos como muy objetivos de publicaciones, la tesis, etcétera, y ganaba La Paz. Y yo fui a La Paz y me dijeron, uf, uf, pregunta en la tercera planta que igual encuentras a alguien allí. La tercera, uy, no, 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 vete a la urgencia que allí te informan mejor. Uf, ¿puedes ir a preguntar? No, mira, igual tendrían todos un mal día. No digo que sea malo, conozco a mucha gente de La Paz que trabaja fenomenal. Pero era como un poco, Dios mío, o sea, ¿qué es este hospital tan grande, siete residentes por año, dónde me voy a meter? ¿Vale? Es que me pierdo solo por los pasillos. Fui al 12, después de ir a La Paz. Llegamos, me ponen un pijama verde, sí, vente, 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 te voy a enseñar los quirófanos. Flipas, o sea, vente a ver los quirófanos, flipas, aunque sea tu quirófanito de legrados y de hacer tus tonterías, alucinas. Pregunté a varias gentes, todo el mundo muy majo y debí coincidir con los manjos de allí, porque hay algún borde también, que si me lo encuentro ese día no voy, seguro. Pero bueno, todo depende un poco del día que tengas. Quiero decir con esto que valoréis, si os gusta mucho un hospital y tenéis posibilidades, hablar con varias personas distintas, como os han dicho muchos, si tenéis que volver una segunda vez a hablar con ellos, pues ir una segunda vez. Yo después de ir al 12, que me quedé encantada, a pesar de los gitanillos de la puerta con el asesarao montado en el césped y el miedo que pasas en el tren a salir con el bolso cogido, como el airbag así en el coche igual, volví a La Paz y me pasó un poco lo mismo. Es decir, que yo cogí el 12 de octubre por la sensación que me dio al ir allí. No os puedo decir ningún dato objetivo más. Si podéis elegir entre los hospitales más o menos grandes, que es lo que un poco impera en Madrid, es la sensación que os dé, que os dé el feeling de que os gusta más un sitio que otro. No lo cogí por otra cosa, ¿verdad? Y Estela me comenta que fue un poco lo mismo. No sabemos por qué, pero ese tipo de morrayita y de hospital sucio y de hacer cosas corriendo y de estrés, nos encanta, somos así de raras las ginecólogas. Entonces, hospitales. Esto, como digo, datos puramente objetivos. Hemos dicho que el 12 escogió más veces dentro de los 200 primeros puestos, pero si yo tengo un número 1.500 o 2.000, ¿qué hago? Bueno, pues este es el orden en el que se fueron acabando los puestos en cada hospital. Primero se acabó en el Marañón, pero como digo, son tres residentes por año, por lo cual entra dentro de lo lógico que también se acabe un poquito antes. En La Paz con un 862, en el 12 con 900. Y diferencias entre Fuenabrada, Alcorcón, Clínico, Getafe, Santa Cristina, Mosto, Lestal… Ni idea, ni idea, porque depende un poco de cada año también, pero se cogen con números bastante parecidos, ¿vale? Y de hecho no cambia mucho de un año a otro. Y el orden, de hecho, lo he puesto por el último año, pero que ese orden puede variar si nos remontamos años atrás, dos, tres años atrás. El concepto claro que quiero que se os quede es que con menos de un puesto 2.000 en Madrid se coge gine, ¿vale? Eso ha pasado todos los años que ha habido, ¿vale? Eso en Madrid. Cosas un poco específicas que os quiero comentar de algún hospital en concreto. Santa Cristina. Santa Cristina clásicamente no ha sido de los mejores en gine, se cogía de los últimos puestos. Y la característica de ahora fundamental es que han cerrado Santa Cristina, siguen ofertando plazas de gine y trabajan en el Marañón. De hecho, hay un ambiente un poco extraño de roces, porque claro, uno del Marañón saca su puesto del Marañón y tiene en teoría o se cree con más derecho de hacer más cosas que el que viene de Santa Cristina con un puesto menor de Mir y hace la residencia en el Marañón también. O sea, hay un ambiente un poco rarillo en ese sentido, ¿vale? Y está por definir si van a suspender las plazas, si van a ser del Marañón del todo o ver qué va a pasar. Fue en Labrada. Solo lleva un año con residente, ¿vale? Que no sé si son uno o dos, creo que dos por año. Es un hospital que se ha tenido mucho volumen y que está empezando. ¿Que por qué hagas la residencia allí y te vas a quedar de adjunto? Pues no se sabe, porque tal y como está lo de los contratos y todo el tema este, pues tampoco es seguro. Y Puerta de Hierro. Con todo el cambio de hospital nuevo está muy bonito, muy bien, muy tal. Y tendrá UID en neonatos, tendrá todo muy específico, pero de momento tienen dos o tres partos al día. ¿Vale? O sea, que justo para este año igual no es el mejor candidato. A lo mejor para hacer R2, R3, R4 en muy poco tiempo despega y es un hospital estupendo. Pero hoy, a día de hoy, está empezando. ¿Vale? Entonces, es una cosa a tener en cuenta, porque el ranking parece que es como el cuarto en coger y justo con este cambio igual es muy buen hospital, pero igual hay que darle un poquito de margen a que evolucione un poco más. Sobre todo para la residencia, no para trabajar allí. Para trabajar sería una cosa estupenda. ¿Vale? Pero tenéis cuatro años para hacer la residencia y hay que formarse en poco tiempo, digamos. ¿Vale? De Barcelona, pues datos puramente objetivos. De los 200 primeros puestos, 25 cogieron el clínico. ¿Vale? El clínico de Barcelona es el que clásicamente todo el mundo apuesta por él. Y luego un poquito el Valdebrón, el San Joan de Deo y el Hospital de la Santa Cruz y San Pau. ¿Vale? Pero, bueno, son datos, como digo, puramente objetivos. Del clínico de Valdebrón, estos son los últimos números con los que se cogió la gine. ¿Vale? Menos del 1.000, en torno a 700, 800 la mayoría de los años. En los dos, digamos, un poquito más fuertes. Y estos son los últimos puestos de MIR con los que se ha cogido ginecología en Barcelona. Barcelona, provincias y pueblecillos un poco de al lado, que hay muchos hospitales pequeños. Fijaros que incluso en algún año ha llegado al puesto 4.000. ¿Vale? Es decir, que gine en España, en general, en muchos sitios, se puede acceder con números bastante favorables. Y podéis ser perfectamente ginecólogos, etcétera, de partos, cesáreas, forces en cualquier sitio de España. ¿Vale? Otra cosa es que intentéis formaros dentro de lo posible en lo mejor. Pero bien preparados salís en toda España. Y, por último, Sevilla. El que más se coge, esto son…, no tengo datos de los 200 primeros, porque había pocos puestos, pero todo el global de los datos que ofrecemos, desde el 94 al 2007, 48 puestos en el Virgen del Rocío, 47 en la Macarena, es decir, están a la par en Gine y Ocetricia, están más o menos igual. Y luego, un poquito mejor, el Valme. Y el Hospital de la Merced tiene uno, que no sé muy bien si es que acaba de empezar y está empezando a tener un residente por año, está en Osuna. No lo conocía en absoluto, pero bueno, hay uno que se cogió, de hecho, con el puesto 2.800. ¿Vale? Y los últimos puestos de mil se cogieron en torno al 2.000, más o menos. ¿Vale? Como orientación general. Recordar, hospital grande, dentro de la medida que podáis, según el número que tengáis, y que estén bien formados en Ocetricia, ¿vale? Para ser cirujanos, oncológicos, laparoscopistas, ya tendréis tiempo de desarrollaros fuera de la residencia, que eso vais a tocar muy poca pinza, ¿vale? En la residencia. Y muchas gracias por aguantarnos hasta estas horas, que ya tenéis vuestro mérito. Gracias. Gracias. Gracias.